Bueno ya, ya vuelvo, comenzamos en este episodio Bienvenidos al tercer episodio de Jugando Juegos de Atari En esta ocasión Star Wars Episodio 6 de Atari La estrella de la muerte Sí, creo que se llama Star de hecho, pero bueno Sí Ese me gustaba mucho, ese juego también Según lo que recuerdo, se trata de que tú, este, tienes que destruir la estrella de la muerte Ay no Antes de que Ah, no tengo que acercarme a la escudita No, no te la tienes que acercar A ver, pero se va, se viene solo esta cosa Se mueve sola Ay, o sea, está más difícil Se mueve sola la El alcohol milenario Mira, ahí cuando se quita Cuando se quita el escudo es cuando puede ser Me dio la estrella de la muerte Me acaba de lanzar un daño Sí Lanza rayos No sé por qué decir jugando tan mal cuando Lo malo Sabes lo peor Que hice, traté de jugar esto de prueba antes Antes de grabar Mira, ahí cuando se abren los agujeros Puedes meterte El escudo Mira, ahí mero Vaya No, no, no Ahí mero Muy bien, ya Y ahorita vas a tratar de Dispararle aquí En medio Aguas con los cuadritos Cuidado con esos cuadritos Porque te pueden lanzar rayos Todavía No, o sea, no A ver, Luca, ayúdame, ¿no? Es que tu amigo El Han está sufriendo No, no estaba Han en ese momento No, estaba Lando 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 con Chivaka No, Chivaka también estaba En Endor Ahí, ahí, ahí Trata de dispararle Solamente en un lugar Para que vaya subiendo Es que esta cosa se mueve Ya se me ha Ahí sí Uy, lo peor es que No hay una manera Para que disparen más Porque yo me acuerdo que había una No hay una manera No hay una manera Me atrece a los tuyos ¿Son los míos? Se supone Ahí, 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 no No, no No, no No, no son No, no son Delimpede Ahí, ahí Ese es Delimpede Ahí, ahí Mira, ahí, mira Ok Tienes que darle Ya sé que tengo que darle Al puntito verde Pero No, al naranja Al naranja El dojo El dojo es dojo No, el dojo Sí Aguas con la línea Nomás te queda una vida Aguas Ah, ya, ya Dejándole Presionado Supuestamente Bueno, ya Ahí va Ahí va, ahí, ahí Ya, ya Ah Uy Bueno, que parece Tenemos 20 minutos Para hacer esto Aguas Quédate el pendiente De los agujeros Los portales Que se abran Ay, todavía Me disparan estos Qué malvado Ah Que lleno Hay portales Aguas Con las naves Ok Vamos a reiniciar Vamos a ver Que nos mate Ya Vamos a ver Pues déjale aplanado Nomás Desmueve la dirección Ahí está Ok Quédale en medio Esperate Que seguiste El cuantito Voy a darle aquí A ver Sí Aunque Ya veo Que como que Se estaba Un poquito En la cena Ahí 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 Uy Quédate Ay Ay Ya 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 No Todavía No Tienes que ser del lado Con culpa Del universo expandido Esta victoria No vale nada No vale nada Y más con los episodios 6, 7 y 8 6, 7, 8 7, 8 y 9 Prácticamente no vale nada Que le impede No haya perdido Dos estrellas de la muerte No vale nada Se me hace que ahora Desde aquí Donde estás Vas a tener que Disparar a la estrella De la muerte Ahí se está No Ok Vamos aprovechando Ah, yo estoy aprovechando Ah, no sé No, yo Ni modo Ya aprovecho, ya aprovecho Era un defecto que tenía Que estaba para reaccionar El cuadrito El Estrella de la muerte Para detectarte como enemigo Y dispararte Sí Déjalo Ahí Están abriéndose los portales Sí Bravo No, esta cosa me mata Consigo misma ¿Quién? O sea, yo Me acabo de morir En la explosión Ah, porque no escapaste Tienes que escapar todavía Hay un nivel Donde te tienes que escapar De hecho Creo que es el nivel Donde 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 se construye La estrella de la muerte Un poquito más rápido Ya me mató Bueno, y este juego Lo ventajas también Lo compraste O sea, este se ve como Su Está justificado Que se compre La verdad Sí Este sí Creo que sí Lo compramos Y ahora dices Ay El La Y ahorita ya traes El mejor Está mejor Este Ah, sí Está mejor Pero El primero Que jugué Fue El otro El Pac-Man Pero ese Está mucho mejor Fue cuando Salió La Ahorita está Un poquito más Un poquito más Rápido Para que tengas cuidado Vamos a hacer Una partida No debe estar Más rápido Es como si Uy Eso está bien Listo Ah, ya No, 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 no Aguanta, pusisteis debajo del rayo No sé, porque no se quiere moverla Para la derecha Como que no sé Qué le pasa A eso Mira No estoy moviendo nada No estoy moviendo nada Ya Ay, se mueve sola Sí O sea, al inicio Era para día Pero se mueve para abajo Pero se mueve para la izquierda No, no, no No soy para las naves No, no, no No soy para las naves No son No se responsibility No, no No, no No A todas las naves imperiales y si disparan el daño ay me quito dos vidas oye seguro que no se den, parece que el puntaje no se den parece que si se dio la misma partida porque está mal listo esto, yo digo que no es reinicio por el puntaje que llevas hay que estar gastando muchas navecitas de estas y así como que se mueve para día y así como que se mueve para día yo pensé que eso era natural pero no sé, parece que si es un problema del juego ahorita se estaba moviendo para derecha solo dije pues ya se hace, está bien que se mueva para arriba no sé, está bien no sé, no sé no sé, está bien no sé, está bien Deja el botón atranado para que mates al que se te atraviese Y te pones en un ángulo inclinado ¿Cómo? O sea, que te pongas No se puede De este lado así inclinadito, ¿no? Son naves imperiales De las naves imperiales ¿Cómo pierden naves? ¿Cómo pierden recursos? Si no les importa Oye, ¿dónde sacarán tanto recurso? ¿De otros planetas? Supuestamente ¿Estás haciendo música si pones aquí abajo? ¿Esa música? ¿Musica de Arturito? No, R2 No, Arturito no No, Arturito no No, Arturito no No, Arturito no la puedes hacer para arriba Esa, 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 así si puedes No puedo hacerla ya Acá si la puedes hacer La hiciste muy bien Esa inclinación Ponerte como de este lado así Y darle Y darle Vamos a terminar este episodio De juego de Atari Ya con eso por el momento termina Porque el siguiente juego Aunque está bien Estar un Atari Vamos a jugar A su versión de Super Nintendo Así que Por el momento me despido Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!